Te presentamos el resumen de SmackDown 23 de febrero del 2024, así que te invito a que te quedes hasta el final. Y antes de comenzar, déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. La noche arrancaba con la lucha de Liv Morgan vs Tiffany Stratton, dos participantes claras camino a la menina de Schoenberg y la verdad es que nos regalaron un combate demasiado parejo, a pesar de que Tiffany quería sacar ventaja en varios segmentos del combate, queriéndola llevar al fuera del ring a Liv Morgan. Mientras tanto, la superlativa observaba cualquier novedad, porque no quería quedarse fuera y obviamente observaba a sus dos rivales claras en ese combate. Pero hubo un punto en el cual Tiffany estaba asumiendo el control de la lucha, estuvo a punto de liquidarla, pero Liv Morgan también se distrajo, atacaron a Bianca Valder y eso con un paquete claro. Tiffany Stratton cubrió a Liv Morgan y se llevó una gran victoria. Ahora creo que quizás pueda dar la gran sorpresa mañana en la menina de Schoenberg. Apareció en el backstage Drew McIntyre hablando sobre la lucha que tendría frente a L. Knight y era quizás la mayor puerta que se le abre porque si gana en la menina de Schoenberg podrá retar a Seth Rollins, si gana en la menina de Schoenberg podrá cumplir su sueño. Enfrentarse a Rollins en WrestleMania y poder ganar ante muchísima gente. Mostraba así su gran sueño, el buen Drew McIntyre, hasta que por un lado aparecía también por allí Bobby Lashley recordando momentos un poco no tan agradables para Drew McIntyre, como por ejemplo cuando lo venció en WrestleMania 37 y le hizo el candado de dolor. Y no solamente eso, darán entenderle que quizás no tendría ninguna oportunidad en Emination Schoenberg. En una increíble promo a Shanta Adonis y Streg Alexander prácticamente están mostrando que van a unirse. Ojo con estos dos voladores que tienen un talento puro increíble, quizás este 2024 pueden dar la gran sorpresa. En el camerino de Roman Reigns, Jimmy Uso se reía mucho luego de haber hecho fracasar a su hermano en round para que no tuviera el campeonato y se reía porque veía la cara de su hermano de derrota y Roman Reigns se sorprendía y también se reía con Jimmy Uso. Pero Roman le dijo, ¿quién fue que te dijo que hagas eso? Le dijo, no Paul Heyman, no, la verdad es que fui yo. Yo ordené para que te atacase a tu hermano y vamos a seguir haciéndolo porque somos el linaje. Luego aparecía Paul Heyman para decirle que Grayson Waller estaba en su camerino. Y obviamente Roman Reigns le dijo, tráelo, tengo que conversar con él. ¿Qué pasará ahí? Vamos con el debut de Room Breaker que se enfrentaba a Dante Shane, el recién ascendido de NXT y la verdad es que lució mejor que nunca. El actual campeón en parejas de NXT juntamente con Baron Corbin. Pero Room Breaker la verdad, wow, qué tipo tan rápido, tan poderoso, cómo jugó con el peso del rival. Y la verdad es que con una super lanza se llevó la victoria de una forma increíble. Y vamos a ver cómo asimila esto porque lo más seguro es que próximamente Baron Corbin también ascienda y revisa a nuestro principal. Y por qué no pensar de que Room Breaker y Baron Corbin luchan por los campeonatos en parejas próximamente. En el backstage, Damien Priest y Finn Balor hablaban sobre el desafío que van a tener frente a Pip Tan y obviamente es la compañía Tyler Brate en Madison Chamber. Pero antes, sus amiguitos J.D. McDonnell, Dominic Misterio, van a dejarlos un poquito sin fuerzas para que lleguen bien a la cámara de eliminación. En el backstage, Electra López le decía a Joaquín Guay y a Cruz del Toro que tomar la peor decisión, irse con Carlito Rey Misterio que ni siquiera aparece. Supuestamente él es el líder del equipo del LWO. Pero aún con todo, Electra López manifestaba de que aún pueden arrepentirse e irse para el lado correcto que es antes de Escobar y el rival fantasma. Luego de esas palabras aparecía Humberto y Ángel que atacaban a sus ex compañeros, ex panas. Y la verdad es que no cayó para nada bien, pero luego apareció antes de Escobar para decirles de lo que se perdieron. Ahora tendrán que pagar las consecuencias. Vamos con esta buena lucha. Tyler Brate y Pip Tan se enfrentaban a J.D. McDonnell y Dominic Misterio. Una muy buena lucha. Preparación para Tyler Brate y Pip Tan para la noche de la cámara de eliminación de el ministro de Schoenberg vs. The Just Man Day. Un combate en la cual fue creo que 60 a favor de Tyler Brate y 40 a favor del equipo de J.D. McDonnell. Obviamente Pip Tan está comenzando a sacar la mejor versión que le hemos conocido desde que ascendió de NXT UK a NXT y ahora WWE. Definitivamente Pip Tan le hizo bien separarse de los peleadores callejeros juntamente con Sheamus y Rich Holland y ha demostrado que está para cosas muy grandes. Y esto fue bien encaminado. Se tumbaron a J.D. McDonnell, vencieron a Dominic Misterio, ganaron ese combate, luego tenían un carril frente a Finn Balor y Damian Priest y fueron inteligentes para huir porque no querían tener problemas sabiendo que a menos de 24 horas se iban a enfrentar por los campeonatos en parejas de la WWE. En el backstage, Kevin Owens manifestaba sin comodidad de tener a Logan Paul, Grayson Waller, Austin Theory cerca, sabiendo de que la cosa se pone picante sobre todo porque falta poco para la cámara de mi lesión. Y hay cosas pendientes entre Logan Paul y todavía Kevin Owens. Vamos con esta buena lucha, Autores de Lord vs. Street Profits, lucha mano a mano. La verdad fue un combatazo muy, pero muy parejo. Montes Ford y Ángelo Dawkins han elevado su nivel. Luego de haberse aliado, unido con Bobby Lashley, la verdad es que se le ven más poderosos. Es más, lo veo con un poco más de masa muscular que anteriormente los veía. Hay que reconocer eso. Mientras todos los dolores quizás no son muy rápidos, pero su poder es algo que resalta a la vista. Y eso dice se notar para su mental combate, a pesar de que Bobby Lashley y Carl Cross apoyaban en cada esquinero para que sus compañeros no quedaran mal parados. Este combate se ponía tan intenso que llegó un punto en el cual Bobby Lashley tuvo que intervenir porque Carl Cross también estaba apoyando a su equipo. Al final de cuentas, quien salió mal parado fue Bobby Lashley. Qué locura lo que hizo Bobby Lashley porque eso también fue un aprovechado por los autores de dolor para aplicarle su movimiento final a los Street Profits y llevarse una victoria muy intensa. Gran victoria para los autores de dolor que juntamente con Carl Cross quieren elevar el nivel de este nuevo equipo. ¿Cuál será el siguiente objetivo? ¿Cómo llegará Bobby Lashley ahora a la cámara de eliminación? Ojo con eso, eh. En el backstage, Dakota Kai le decía a Bailey quien me atacó fue el equipo de Damage Control. Definitivamente no ha sido una buena idea, creo yo, todo ese desafío que estamos teniendo. Yo voy a estar contigo, pero Bailey dijo no te preocupes, vamos a estar juntas. Al parecer Dakota Kai quiere unirse con Bailey, pero vamos a ver si quizás no es una trampa que Dakota Kai está preparando para poder traicionar próximamente a Bailey. Me huele a que así puede ser en el futuro, pero creo que Bailey tiene que ser muy inteligente y sabe cómo manejar ese tipo de situaciones. Grayson Waller aparecía en el caminillo de Roma Rains y Roma Rains quiere decir algo picante. ¿Qué va a pasar ahí? Cerramos la noche con Drew McIntyre vs. LNA lucha mano a mano, cerrando y preparándose para lo que va a ser la cámara de eliminación. Definitivamente estos luchadores tenían deudas pendientes y la verdad es que lo sacaron a reducir. LNA motivado porque era una gran oportunidad para ir a WrestleMania y Drew McIntyre tumbarse como sea a Seth Freaking Runnings. El combate era tan parejo que obviamente una Super Claymore y el movimiento final que tiene LNA eran las armas más importantes que obviamente mostraban camino a la cámara de eliminación. El combate se acernó porque al final de cuentas no hubo un ganador, tuvo que aparecer todos los intereses que estuvieron dentro de la cámara de eliminación. Al final de cuentas cerremos así la noche de SmackDown y vamos a ver qué va a pasar mañana. ¿Qué te pareció el show? ¿Qué nota la dispone de ser así? Deja tus comentarios allí. Y si te gustó este video déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE.